Lo que vamos a firmar ahora es, con 26 localidades, 13 primero y 13 después, hacer un plan integral, pero que parta de cada realidad, es decir, un plan de cada localidad que compongan el plan metropolitano. Así que hemos obtenido un financiamiento internacional a partir del desarrollo justamente de áreas metropolitanas del interior, que va a permitir equipar a 13 municipios en esta primera etapa, a formar técnicos que puedan después complementar con el ente de coordinación metropolitana y que todas las localidades, en todos sus desarrollos, estén integradas a una mirada metropolitana, en el desarrollo urbano, en el transporte, en el medio ambiente, en la preservación de sus áreas paisajísticas, de sus ríos. Bueno, esa es parte de lo que vamos a trabajar. Nosotros tenemos dos proyectos, uno el de gestión integral de residuos sólidos urbanos en Villa Gobernador Galvis y ahora vamos a firmar el segundo y tenemos expectativas que algunos proyectos como la Ruta 21, como el Metrobús, puedan también ser financiados por organismos internacionales. Nosotros planteábamos discutir en cada localidad tres grandes temas. Uno, procesos de urbanización y vivienda, un tema clave. El otro, infraestructuras, infraestructura de movilidad, de conectividad, de servicios. Y el tercero, desarrollo de espacios públicos y grandes proyectos territoriales. Es decir, que esos grandes temas se van a estar discutiendo simultáneamente en 13 localidades del área metropolitana. ¿Hay plazos para avanzar en algunos? Sí, en un año tenemos que tener los documentos publicados, no solamente elaborados, publicados de estas 13 localidades.